La Central de Trabajadores de Argentina realizó una protesta multitudinaria en la Plaza de Mayo para repudiar las políticas aplicadas por el presidente Mauricio Macri, que han provocado desempleo y niveles de pobreza. Los manifestantes desfilaron bajo la lluvia en la primera reacción gremial por el veto de Macri a la ley antidespidos, que fue aprobada por el Congreso. La ley impedía a las empresas que despidieran a más personal, y si lo hacían, tenían que pagar una doble indemnización, lo que fue vetado por el presidente con el argumento de que, en realidad, se iba a entorpecer la creación de nuevos empleos. Además de los agremiados, destacó la presencia de ciudadanos que, de manera solidaria, se sumaron a la marcha para protestar en general en contra del gobierno. En los casi seis meses de gobierno de Macri han sido despedidos unos 200.000 trabajadores en el sector público y privado, lo que ha incrementado los niveles de pobreza hasta superar el 30%. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.